El gobierno japonés disolvió la Cámara Baja del Parlamento, con lo cual espera la celebración de elecciones anticipadas, esto el mes de diciembre. Entretanto, la oposición prometió agilizar las leyes para poder financiar el 40% del presupuesto. Los comicios se van a celebrar justo cuando se prevé una recesión en Japón y donde prevalecen los conflictos por China por esta disputa territorial. Por otro lado, el gobierno recortó también nuevamente el panorama económico en septiembre por el cuarto mes consecutivo, algo que no ocurría desde la crisis del 2008. Analistas esperan que ante esta asombría evaluación, el Banco de Japón adopte nuevas medidas de flexibilidad.